Guatemala Guatemala a morir llamará libre al viento tu hermosa bandera a vencer o a morir llamará que tu pueblo con ánima fiera al desmuerto que esclavo será de tus viejas y duras cadenas tu forjaste con mano y la cunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor nuestros padres lucharon un día encendidos en patio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su altura y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar pues tus hijos valientes de altribos que veneran la paz con presea nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar es tan solo el olor su alma idea y el altar de la patria su altar recostada en el ande soberbio de dos mares al ruido sonoro bajo el ala de grana y de oro que adormeces del bello que sal ave indiana que vive en tu escudo paladión que protege tu suelo ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala tu nombre inmortal y la y la y la